El siguiente invitado es José Impití, el exdirector de la Oficina Nacional de Atención para los Refugiados, Don Park, y pues llegada de la primera ucraniana como refugiada a nuestro país. Detrás de ella vienen más, pues cuál va a ser la relación de esa gran diáspora que está ocurriendo de motivo de la guerra en Ucrania. José Impití, buenos días. Gracias, Fernando. Un saludo cordial a todos los televidentes. En primer lugar, queremos hacer un poco de docencia. Las ocho peticiones de protección internacional que hemos recibido de nacionales de Ucrania se encuentran como solicitantes de la condición de refugiado. Es decir, de momento no se ha otorgado ningún estatuto de refugiado porque hay unas etapas que hay que cumplir, que es la declaración jurada, la entrevista legal y la entrevista social. Una vez se completen esas etapas, nosotros nos corresponde en primera instancia determinar si se admite o no se admite a trámite. Y de admitirse a trámite, entonces pasa a la Comisión Nacional de Protección para el Refugiado, conocida como CONARE, que es una comisión interministerial que a quien le corresponde, en nombre del Estado panameño, determinará quién se le otorga el estatuto de refugiado o no. Es decir, estas ocho personas se encuentran como solicitantes de la condición de refugiado. ¿Cuál es la diferencia entre un asilado y un refugiado? ¿Y cuáles son los deberes del Estado hacia ambas condiciones? En el Estado panameño la condición de asilado es una protección que brinda al Estado panameño y que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores poder evaluar eso por opiniones políticas. En el caso de las personas refugiadas, le corresponde a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados del Ministerio de Gobierno cumplir con la Convención de 1951, que es la norma madre de la protección internacional. Y es decir, en el contexto latinoamericano, la figura de asilo y refugio no se entiende como igual. Si no, el asilo se entiende como una prerrogativa muy soberana a un Estado, por motivos políticos que puede brindar la protección a una persona, pero el tema de la protección internacional ya es un derecho humano. Ok. Entonces, ¿son siete? ¿Están ya en Panamá o son personas que van a venir de Europa hacia nuestro país? Siete se encontraban en el territorio panameño antes del estallido del conflicto bélico. Es decir, una causa sobrevenida le imposibilitaba regresar de manera segura a su país. Y ese es uno de los mandatos que tenemos, incluso atender a personas que se encontraban fuera de su país y ahora se le imposibilita regresar. Y el caso de la primera solicitante de la condición de refugiado que recibimos hace unos días en el aeropuerto internacional de Tucumán, esta es la primera persona que sale del conflicto bélico con destino hacia Panamá. Pues también se da el caso, y es algo que está en redes haciendo mucho ruido, esta chica rusa que se fue a su país con dos hijos panameños y ahora está pidiendo un vuelo humanitario de vuelta. ¿Eso lo manejan ustedes también? ¿Y cuál es la condición de esos, porque los niños son panameños o padres panameños? ¿Qué va a pasar con ellos? Si la persona es de otra nacionalidad y tal vez no desea invocar la condición de refugiado en nuestro territorio, una vez se encuentre en Panamá, nos corresponde a nosotros entrar. Si la persona se encuentra fuera de nuestro país, lastimosamente no serían dentro de nuestra competencia, ya que un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de origen. En el caso que nos señala, lo más recomendable es que la persona una vez llega al territorio nacional, si tiene el interés de pedir la protección ante nosotros, nosotros le vamos a garantizar el proceso sin mayor inconveniente. Bueno, ¿qué debe pasar entonces con estos y si ha habido alguna cuota, como ha habido en Europa cuando los refugiados de la guerra de Siria y de Afganistán? Es decir, ¿va a haber alguna cuota en América Latina para recibir personas desde Ucrania? Desde esta oficina nosotros seguiremos atendiendo a toda persona que se encuentra en el territorio nacional y manifieste su interés de pedir la protección internacional más allá de una cuota. Nuestra obligación es atender a las personas que se encuentren en la República de Panamá manifestando el interés de la protección internacional. Nosotros, es el mandato que tenemos y en eso seguiremos trabajando. Bueno, don José Impití, director de la Oficina Nacional de Atención a los Refugiados de Home Park. Gracias por esta aclaración.